El Aguinaldo Cuando se acercaba el mes de diciembre Ya la gente estaba pendiente y alegre De hacer nacimientos con bellos pesebres Es la tradición que ahora se pierde Misad de Aguinaldo largo patinar Era en ese mes la cosa ideal Y allá en los caobos lugar favorito Para el patinaje de grandes y chicos Había ventorrillos en todo aquel parque Venta de guayoyo, también chocolate Y arepitas dulces con esto y anís Voy a bombaditas hechas con maíz Había ventorrillos en todo aquel parque Venta de guayoyo, también chocolate Y arepitas dulces con queso y anís Voy a bombaditas hechas con maíz Caracas no mueras, dime por favor Sigue tus costumbres y tu tradición No te olvides nunca que eres para mí Porque sin Caracas no puedo vivir Caracas, Caracas, no olvides tu tradición 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 Caracas, 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 no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, 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 no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, 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 no olvides tu tradición Caracas, Caracas, no olvides tu tradición Caracas, caracas, acert coat Caracas, caracas, no olvides tu tradicion